En esta ocasión nos hemos dirigido a Girona, la segunda ciudad más grande de Cataluña después de Barcelona. Un lugar no tan conocido por algunos patinadores que contiene spots asombrosos. Nuestra intención es recorrer los spots más míticos y conocer más sobre su historia, así que quédate y acompáñanos en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué pasa, maquinotes! Enorme. Así empezamos el vídeo, chavales. Pasando mucha calor y con una buena planchada. ¡Maquinotes! La idea de este vídeo es mostraros a los que sois de fuera que, aunque Barcelona sea la meca del skate, no quiere decir que sea la única ciudad de Cataluña con buenos spots. Hemos empezado por lo que probablemente sea el spot más sencillo que hay por aquí. Eran básicamente unas letras para saltar, unos bancos con otro banco arriba para brindar de arriba a abajo. De las letras había seguidamente como una barandilla de unas 8 escaleras. ¿Cuántas eran? Yo diría que 10, pero la baranda es alta. O sea, la baranda es por la cintura. Es que era tocha. Era tocha. Ya os dije en el vídeo anterior que estoy un poco mal de la espalda, me estoy recuperando. Demasiado estoy patinando hoy, aunque he hecho cuatro trucos. Encima, tengo la mala suerte que de los dos trucos que he hecho, en uno he partido la tabla. Menos mal que está aquí Fran Martínez, que patina conmigo para hidropónic y tenía una tabla de repuesto, porque si no, aquí se queda el vídeo, chavales. Una de las cosas que suelo escuchar en la gente es que le mola que Barcelona tenga un spot muy cercano al otro. Que básicamente coges el metro y en dos minutos te plantas de Magba a paralel. Pero es que aquí en Girona pasa lo mismo. Al ser una ciudad más pequeña, los spots están relativamente súper cerca. Y no hay metro. Y no hay metro. O sea, puedes ir andando. Te vienes al centro y vas andando de un spot al otro. Espera, 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 espera. Que creo que la pared esta de aquí me está diciendo algo. Me está diciendo justamente que estamos en uno de los spots más míticos de Girona. Venid conmigo que os lo enseño. Estamos en la plaza del huevo. Creo que el nombre es un poco obvio, ¿no? El huevo. Probablemente sea uno de los spots que más yankees han patinado antes de que pusieran stoppers, chavales. ¿Veis esta barandilla de aquí? Esto no formaba parte del spot. Esto es un stopper. Ahora bien, digo stoppers, entre comillas, porque realmente no es que te impidan patinar. Lo que hacen es complicar un poco más el spot y hacer que tires un poco más de imaginación. Pero aún así se puede patinar. Sígueme, que no acaba aquí el spot. Os acabo de enseñar la primera parte del spot. El spot tiene dos partes. La que habéis visto es la parte más visual, que sería el huevo, así metálico, muy brillante, muy bonito, como el Giscomas. Joder, qué susto me ha pegado, loco. ¿Sí? Vale, fuera coñas. Vamos a ponernos serios. La primera parte que os acabo de enseñar, ya os he dicho que es la más visual, es muy bonita. Pero ahora estamos en la segunda parte. La tengo justo aquí detrás, ahora la vais a ver. Y esta es la parte del spot que se podía decir que es la más funcional. No es tan visual, pero es donde más trucos se han llegado a grabar. 3, 2, 1... Este es el spot. ¿Estáis diciendo cinco escaleritas? Pues no, el spot antiguamente no eran cinco escaleritas. Esta barandilla de aquí, aunque parezca una barandilla, es un estope. Lo que hacía la gente antes era venir por aquí y grindar la escalera hasta llegar aquí. ¡Ariempia! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! he encontrado también por internet muy pocos, os habré encontrado unos dos flips haciendo trucos desde la rampa de aquí una auténtica locura ¿qué ha pasado? ¿qué cabrón tú? es que es San Juan y el cabrón nos deja de encontrar, petardos por aquí nos los tira sí, sí, miradlo, un día que lo sacamos de casa y nos está bombardeando esto sería el segundo spot, vamos a probar de hacer un par de trucos a ver qué sale aquí y seguimos con la ruta y os enseñamos más spots míticos de Gerona fallo técnico chavales, el filmer primero tiene que hacer de papi y darle de comer el biberón exactamente y al Alfredo aquí descansando estoy esperando a que se despisten otra vez no a los petardos ya tenemos que comentar en este vídeo, comentar petardos petardos de estos que explotan, no otro tipo de petardos que os conozco es el primer flip front 6 ward que hago en un rail de calle, aunque sea un poco pequeño no deja de ser calle y lo voy a caer ahora para vosotros chavales hacía ya mucho tiempo que no hacía un truco que me costara y que de verdad estuviera satisfecho al plancharlo he forzado un poco demasiado la espalda y ha dicho que me dolía y que no debía pero que las ganas de hacer el flip front 6 ward me han podido ya ha valido la pena maquinotes, seguimos con la ruta de sports como podéis ver, son unas gradas, son bastante patinadas por la gente de Gerona el suelo hay que decirlo, un poco chusta, tallita de arena lo bueno es que este spot está a un minuto andando del spot del huevo es lo que os he dicho al principio del vídeo aquí todos los spots están uno al lado del otro es muy fácil llegar así que vamos a hacer eso chavales, vamos a ir andando al siguiente spot ¿cómo va el día? ¿qué te parece este spot? es que hoy me hablan las paredes, me hablan las estatuas, ¿qué dices? ah, que esta plaza es de las más míticas, ¿qué dices? que aquí se han criado también los mejores skaters de Gerona ¿habéis escuchado? es que estamos en la mejor plaza de Gerona o lo que era la mejor plaza de Gerona se llama la plaza de la constitución ¡Gracias! 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 Just let a man breathe and just hush so my mind could just see so my mind don't erupt At times I feel I can't get enough but I sip a double cup and I spend a couple bucks Sending out some love to my blood to my girl to my buds to the holy up above And no more time for big enough to these stakes who ain't around when the time's getting rough Six million ways to die so I spit into this truth when I pray for lies Everybody wanna talk but all I hear is lies Everybody been fake, all I see in the eyes Six million ways to die so I spit into this truth when I pray for lies Everybody wanna talk but all I hear is lies Everybody been fake, all I see in the eyes Love you till my tears went silent If this is war I don't think I can fight it Had to let you go and let it flow cry Can't say you didn't try it Es una plaza llena de bordillos como podéis ver estoy sentado en uno de ellos Por lo que veo los locales le han puesto un canto metálico para que sea un mejor para patinar Hay también varios planos inclinados Tiene mucho costa plaza para crear muchas rondas ¿Qué no se puede decir más? Es una plaza más mítica de Gerona Just let a man breathe and just hush so my mind could just see so my mind don't erupt At times I feel I can't get enough but I sip a double cup then I spend a couple bucks Sending out some love to my blood to my girl to my buds to the homie up above Had no more time for big enough to these fakes so ain't around when the time's getting rough Six million ways to die so I spit into this truth when I pray for lies Everybody wanna talk but all I hear is lies Everybody been fake all I see in the eyes Six million ways to die so I spit into this truth when I pray for lies Everybody wanna talk but all I hear is lies Everybody been fake all I see in the eyes Los locas de Gerona antiguamente aquí es donde patinaban Porque el skatepark que tenían dejaba mucho que desear De hecho, otra vez ¿Eh? ¿Qué me dices? Mira, me abro el patín también ¿Qué dices? Que están muy pesados, ¿no? Con el San Juan Esto de los petardos tampoco le gusta el patín De hecho, también tenían una crew que se llamaba la King Kongs Con el juego de palabras de King Kong, King Kongs De la Plaza de la Constitución ¡Suscríbete al canal! 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 Podéis encontrar muchos videos en YouTube buscando desmadre video Donde patinan todos los sports que os estoy enseñando y más Vale la pena verlos, tenían un nivel muy alto Así que ya os lo dejo ¿Cambiamos de spot? ¡Claro! ¿Qué haces ahí tío? ¿Eh? Estamos en el siguiente spot Tal y como os he enseñado spots que han puesto stoppers pero que siguen siendo patinables Ahora os voy a enseñar dos spots muy míticos de Gerona que directamente los han quitado Ya no son patinables Aquí donde estoy en vez de un banco había tres jugas en subida perfectos metálicos El siguiente spot que nos han quitado Donde estás viendo ahora que he hecho un hardcap flip Ahí había un jugo en bajada perfecto De hecho, Marc Capleyar, un skater de flip muy famoso se hizo un Noly Hell Nose Light en bajada Alfredo Urbón, que también lo habéis visto en este video hace un rato, también tiene un truco grabado aquí Y no solo había un jugo, había un segundo jugo como podéis ver en la ronda de Roman Link ¡Eh! No todo es malo, nos han hecho una plaza nueva que también tiene muchas posibilidades Está bastante guapa, tiene unos bordillos en curva para hacer manuals o green Que la verdad, me ha gustado bastante, así que no lo descarto para un segundo vídeo ¿Qué? Vamos a otro spot Pero así a lo currado, ¿sabes? Mira, ¿dónde está el límite? 3, 2, 1, cambiamos de spot ¡Guau! ¡Qué guapo! Este spot es aún más visual que el de la plaza del huevo Se ve muy bonito, como si pudieras hacer aquí una barbaridad de trucos Pero la realidad es que es súper difícil de patinar No lo estáis viendo, pero... Es que tío, me he quedado descuadrado No lo estáis viendo, pero se le acaban de caer las gafas mientras me graba a lo Tuk Live Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Os estoy hablando y el de fondo con las gafas así le hacen... El spot es muy bonito, pero cuesta un montón de patinar Si venís aquí, ya podéis meterle motor al patín Porque cuesta mucho llegar, hay que darse mucha pata y aún así no llega Me falta el aire Me he dado un tiro Lavate las manos Tú sabes dónde viene, ¿no? No, tampoco. Lavarte las manos. Si sabéis de dónde viene, comentadlo. Yo veía el chapulín colorado, tío. A mí no me veía. ¿Qué es eso, tío? Pregúntale a los mexicanos que te vean. Pues también lo comentáis si sabéis lo que es él. ¿Cómo? Chapulín colorado. Chapulín colorado. Este cuento se ha acabado. Venid, venid, venid. Si ya os parece guapo lo que acabáis de ver, ¿qué hacen los pros aquí? Mirad esto. Que, de hecho, el Alfredo también tiene un truco aquí. Se tira de aquí arriba. Tyler Surry, de Sauer, viene del PX y a tu PXIOLI pasando al otro lado. Ya habéis visto cuánta imaginación tienen algunos skaters. Ahora vamos a cambiar de spot y vamos a ir al que le tengo más ganas. Así que, acompañadme. Vamos para allá. Último spot maquinotes. Este es el que más he visto yo en vídeos y el que más ganas tenía de ver. Es un caso. Juntos. Juntos. A simple vista parece muy fácil de path. pero una vez estás aquí el plano es muy inclinado y cuesta más de lo que parece con todos los vídeos con poca acera y ahora solo nos queda una cosa por hacer en girona besar el culo a la leona porque maquinotes el que no ves al culo a la leona no vuelve a girona nos quedan muchos después por patinar para una segunda parte nos vemos en el siguiente